¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Háblame, Señor, que tu siervo escucha! ¡Habla a mi corazón, que te escucho, mi Señor! ¡Habla a mi corazón, que tu siervo escucha! 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 entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha dios padre todo poderoso desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resolución de la carne y la vida eterna amén oración al padre esta oración en esta oración se nos invita al abandono abandonarnos en nuestros brazos misericordiosos de este padre que nos ama significa tener confianza y que mayor confianza la de la de esperar y confiar plenamente en este padre que nos ama decimos padre en tus manos me pongo a de mí lo que tú quieras y por todo lo que hagas de mí yo te doy gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Dios mío pongo mi alma entre tus manos te la doy con todo el ardor de mi corazón porque es una necesidad de amor el darme el entregarme entre tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi padre amén continuamos con el segundo paso nuestro camino diario de oración personal donde nos invita a invocar la presencia del espíritu para que sea el espíritu santo quien dispone los hoyos de nuestro corazón así escuchar la voz de nuestro padre habla a través de su bendita palabra sea el espíritu santo quien está en nuestro ser todo aquello que nos distrae todo aquello que nos deja tener una comunión constante con él que nadie puede decir padre si no es movido por el espíritu santo nadie le reconoce si no es movido por el espíritu santo y nadie puede entender lo que nos dice a través de su bendita palabra si no es movido por el espíritu santo y por eso digamos de él que venga en nuestra ayuda que venga y nos asista ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre son en tus dos esplendios luz que penetra las almas fuente el mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso en nuestros esfuerzos tregua en el duro trabajo brinda las horas de fuego gozo que jura las lágrimas y reconforta los duelos llega hasta el fondo del alma divina luz y enriquecela mira el vacío del hombre que te faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento llega a la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas y ponte calor de vida en el hielo toma al espíritu indomito y al que puedes descender reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva el que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén tercer paso oración de arrepentimiento seamos conscientes en este paso que somos pecadores que ofendemos a Dios a cada instante a cada momento y sabemos muy bien que el pecado ata, el pecado esclaviza, el pecado mata el pecado nos aparta de este amor misericordioso de Dios ya que nos dice yo no quiero la muerte del pecador sino que cambien de conducta y viva este padre amoroso nos da muchas oportunidades en este tiempo cuaresmal que mayor oportunidad para arrepentirnos para acercarnos al sacramento de la penitencia para ponernos en paz con Dios y con nuestros hermanos y damele pues perdonar al Señor por todas las ofensas y damele al Señor que nos regale esa gracia esa bendición de acercarnos a Él que lo hacemos es a través del sacerdote que nos da absolución por eso decimos Jesús, mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente no voy a esperar pecado y confío en que por tu infinita misericordia me hace conceder el perdón de mis culpas y me hace llevar a la vida eterna Amén por sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús la cuenta de misericordia para nosotros en ti confío en ti confío en ti confío en este cuarto paso nos preparamos para el encuentro con la bendita palabra está iluminado por el Espíritu Santo habiendo reconocido nuestra fragilidad vamos a prepararnos para recibir este alimento espiritual para nuestra alma y decimos te doy gracias Señor porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros reconozco mi impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en mi ser y en mis relaciones con los que me rodean tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades más eficaz que mi fragilidad más penetrante que mi resistencia por esto te pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la requerza de su poder Madre Jesús que confiaste sin reserva y pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida dame el espíritu de disponibilidad para que a la luz de la palabra encuentre la verdad sobre vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación te lo pido Padre y por Jesús tu palabra encarnada por su muerte y resurrección y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar una actitud de discípulo tuyo Amén Los invitamos queridos hermanos vamos a tener en la mano un bolígrafo el cuaderno de oración o una hojita para hacer nuestra reflexión personal y nuestro manual misericordia día a día o los que los siguen acompañando a través de la aplicación la aplicación digital también es importante pues para hacer nuestra reflexión estos elementos sencillos pero que nos sirven mucho para este ejercicio lectura del profeta Isaías Miren a mi siervo a quien sostengo mi elegido a quien prefiero sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones no gritará no clamará no goceará por las calles la caña cascada no la quebrará el pabilo vacilante no lo apagará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas así dice el Señor Dios que creó y desplegó los cielos consolidó la tierra con su vegetación dio el respiro al pueblo que lo habita y el aliento a los que se mueve en ella yo el Señor te he llamado con justicia te he cogido de la mano te he formado y te he hecho alianza de un pueblo luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas palabra de Dios te alabamos Señor bien queridos hermanos vamos a tomar un momento para meditar esta lectura para sacar la palabra o la frase que más nos llame la atención donde el Espíritu nos muestre aquello que nos debe nos debe nos debe motivar para nuestra vida para nuestra reflexión personal nos llevamos un momentico para hacer esta meditación enseguida la podemos compartir en el chat si quieren que más nos debe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hermano Carlos, que nos acompaña a través del máster, también nos va a compartir la frase que ha sacado de esta primera lectura. Viene a mi siervo, a quien sostengo. Viene elegido a quien te fiero. También es, sobre él he puesto mi espíritu. Yo el Señor te he llamado, te he cogido de la mano, te he formado. Bien, queridos hermanos, también los invitamos a compartir su frase para que la pongan ahí en el chat. Y compartamos pues esta meditación de la palabra, lo que el Señor nos quiere decir esta mañana de Lunes Santo. Continuamos con el Salmo. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa es lo que soy yo, lo que soy yo. del señor contemplando su templo el señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado él me protegerá en su tienda el día del peligro me esconderá en lo escondido es morada sobre la roca el señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado bien queridos hermanos vamos a continuar este ejercicio vamos a meditar este salmo 27 a sumar la frase que más nos dame la atención nuestra palabra y cuando tengamos las tres vamos a escoger la voz de la misericordia para y Gracias por ver el video. 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 Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Y unió a Jesús los pies y se los encobró con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo, déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. La muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro ejercicio. Vamos a subrayar la frase que mandó la atención del Santo Evangelio San Miguel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video